¿Vale? Con tu revés vamos a trabajar en que lleves más las manos hacia adelante y que te mantengas con el cuerpo más quieto, ¿vale? Que no sea que apoyes con el cuerpo, sino que te quedes quieto y que sean las manos las que jueguen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo tienes en la cabeza, dos derechas y un revés. Vamos. Ahí está, equilibrio. Equilibrio, equilibrio hacia adelante. Y ahora las manos. No jueguen las manos, no el cuerpo, ¿eh? Equilibrio. Venga, eso no es equilibrio. Si saltas no hay equilibrio. Si saltas no hay equilibrio. Vamos. A los sin saltar, sin saltar, quédate en el suelo. Exagéralo, bien está. Y las manos. Eso, las manos. Fue una velocidad media, ¿eh? No te falta atacar. Eso es saltar. Saltas también, equilibrio. Venga, con las manos, con las manos a la vez al revés. Equilibrio. Vamos, equilibrio, cala. Las manos. Las manos, hay mucho cuerpo. Equilibrio. Equilibrio. Bien. Manos, manos. Mejor. Equilibrio, una más. Bien, equilíbrio hacia adelante, no hacia atrás. Manos. Cuatro.